Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos. ¿Cuál es la condición del Toluca FC para dejar salir a Diego Rigonato? Los Diablos Rojos de Toluca se siguen preparando de cara al próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX con el tema de altas y bajas para armar su plantilla, y uno de los jugadores que tiene en vilo a la afición es el brasileño Diego Rigonato, ya que no se sabe si continuará o se marchará del club tras su lesión en la nariz en el semestre pasado. De acuerdo con información revelada por Juan Carlos Cartagena, en el Toluca tienen en cuenta a Rigonato de cara al próximo torneo, pero dentro de los Diablos Rojos no están cerrados y con una pequeña pero muy interesante condición dejarían ir al jugador brasileño. Según detalla en la información, en el Toluca solo dejarían ir a Rigonato siempre y cuando tenga encima de la mesa una buena oferta por él, ya que de otro modo es difícil que salgan del club y por ello quieren que sigan la institución. Diego Rigonato llegó al Toluca para la Apertura 2019 y desde entonces ha disputado con la camiseta de los Diablos Rojos, un total de 38 partidos en donde ha marcado dos goles y ha dado una asistencia. No te olvides que el Toluca debutará el próximo Apertura 2021 visitando al FC Juárez este viernes 23 de julio a las 21 horas, tiempo el centro de México en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.